Corpus Christi Solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo Hoy celebramos que Jesús está con nosotros no sólo de forma espiritual Sino también de forma física Pero ¿cómo puede ser esto posible? Pues en la Eucaristía Jesús después de tomar el pan, les dijo a sus discípulos Tomen, esto es mi cuerpo ¿Te fijaste? No dijo, esto es como mi cuerpo No, esto es mi cuerpo También después de dar gracias, tomó la copa de vino y les dijo Esta es mi sangre No dijo, esta es como mi sangre No, esta es mi sangre Jesús está real y verdaderamente presente de manera física en la Eucaristía Cuando Jesús ya había anunciado que les iba a dar a comer su carne y su sangre Muchos de los discípulos dejaron de seguirlo porque dijeron No, 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 este como que no anda bien acá de la cholla Y si esto hubiera sido sólo un símbolo Jesús pronto hubiera retractado sus palabras y les hubiera dicho No, no se vayan Esto era solamente una interpretación Pero no, era de forma real Por eso Jesús sigue con nosotros en la Eucaristía Y debemos recordar que la Eucaristía no es un premio para los buenos Sino que es la fuerza para los débiles Para nosotros pecadores Por eso debemos prepararnos para comulgar el mayor número de veces posibles Yendo al sacramento de la confesión Y ahora una preguntita para ti chiquitín Responde en voz alta ¿Qué pasa si alguien deja de comer todo un día? Pues le da hambre ¿Y qué pasa si esa misma persona deja de comer por tres días? Pues le da muchísima hambre ¿Pero qué pasa si deja de comer toda una semana? Pues entonces sí empieza a perder el hambre Porque ahora ya está débil y comienza a enfermarse Se le quita el hambre ¿Y si alguien deja de comer todo un mes? Pues no sabemos con exactitud qué pasará Porque algunos médicos dicen que el cuerpo humano puede resistir hasta un mes sin comer Pero para ese punto ya estará muy enfermo, muy grave Y necesitará ayuda profesional para recuperarse Pero si deja de comer definitivamente Se muere Lo mismo nos pasa en la vida espiritual ¿Qué pasa si dejas de comulgar un domingo? Pues nos da hambre de Dios Si eres de las personas que comulga todos los domingos Te vas a sentir incómoda porque ese domingo no lo pudiste hacer Te da hambre de Dios ¿Y si no comulgas en tres domingos? Ahora sí vas a tener mucha hambre Vas a sentir esa necesidad de acercarte a Dios Pero si dejas de comulgar muchos domingos, semanas, meses Se empieza a quitar el hambre de Dios Ya no vamos a tener o sentir esa necesidad de acercarnos a Dios Nos va a dar igual comulgar o no comulgar Empezamos a estar enfermos Del espíritu Empezamos a estar débiles del espíritu Y no vamos a sentir ganas de acercarnos a Dios Se nos va a quitar el hambre de comulgar Y el que deja de comulgar por muchos años Va a estar muy enfermo Y necesitará la ayuda profesional En el sentido espiritual para regresar a Dios Pero el que deja de comulgar siempre Peligra en que el espíritu se muera Y no vaya a la vida eterna Por eso preparémonos para comulgar El mayor número de veces posibles durante toda nuestra vida La comunión no es un premio Es fortaleza para nosotros pecadores Gustosos hoy aclamamos A Cristo que es nuestro pan Pues él es el pan de la vida Que nos da la vida inmortal Dos eran los que cenaban Y les dio pan a los doce Dos entonces los que comieron Y después todos los hombres Enseñados por la iglesia Consagramos pan y vino Que a los hombres nos redimen Y da fuerza en el camino Es un dogma del cristiano Que el pan se convierte en carne Y lo que antes era vino Queda convertido en sangre Hay cosas que no entendemos Pues no alcanza la razón Mas si las vemos con fe Entrarán al corazón Su sangre es nuestra bebida Su carne nuestro alimento Pero en el pan o en el vino Cristo está todo completo Quien lo come no lo rompe No lo parte ni divide Él es todo y la parte Vivo está en quien lo recibe Puede ser tan solo uno el que se acerca al altar O pueden ser multitudes Cristo no se acabará Lo comen buenos y malos Con provecho diferente No es lo mismo tener vida Que ser condenado a muerte A los malos les da muerte Y a los buenos les da vida Que efecto tan diferente Tiene la misma comida Si lo parten No te apures Solo parte en lo exterior En el mínimo fragmento Entero late el señor ¡Wooow! 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 ¡Wooow!